Si tú entras en un cierto ritmo que es compulsivo dentro de ti, será solo una repetición del pasado. Si quieres romper tus ritmos emocionales, estas son las herramientas más simples, tal vez drásticas, pero si no quieres perder tiempo en tu vida, ese es el camino a seguir. Cuando se trata del núcleo interior más profundo, todo es uno. Cuando se trata del cuerpo, cuando se trata de la mente, cuando se trata de tus emociones y del mundo alrededor de ti y de tu actividad, todo el significado de la vida, la belleza de la vida y la eficacia de la vida están en encontrar el ritmo correcto. ¿Cuál es tu ritmo? Si escuchas la superficie más exterior de quien eres, habrá un tipo de ritmo. Si ahondas un poco más profundo, habrá otro tipo de ritmo. Hay un ritmo muy superficial que encontrará expresión en las necesidades y compulsiones muy fundamentales de quien eres. Si te observas un poco más de cerca, verás que hay un ritmo psicológico que no necesariamente coincide con las necesidades y compulsiones que te manejan diariamente. si observas con un poco más de sensibilidad, notarás un ritmo emocional que es de una naturaleza completamente diferente a la de tu ritmo psicológico. Si observas de un modo mucho más penetrante, puede que notes un cierto ritmo químico que podrías estar más conectado con tus ciclos emocionales que cualquier otra cosa. Si observas con mucha más conciencia, puede que notes un cierto ritmo energético que no tendrá nada que ver con ninguna de estas cosas, pero que causa todo lo demás. Pero si miras con suficiente profundidad, no hay ningún ritmo, es quietud absoluta. No hay nada que hacer respecto a la propia quietud. Todo lo que puedes hacer es solo sumergirte, pero todo lo de alrededor necesita ser trabajado. tus energías, tu química, tu emoción, tu pensamiento, tu cuerpo, tu deseo y los ritmos kármicos. Estas cosas necesitan trabajarse. De lo contrario, será solo una repetición del pasado. Si tú entras en un cierto ritmo que es compulsivo dentro de ti, será solo una repetición del pasado una y otra vez. Nunca te llegará nada nuevo. Por tanto, hay que encontrar el ritmo y cambiar el ritmo conscientemente. Hacer el ritmo más profundo, más complejo o más simple. Sobre todo, ser capaz de cambiar el ritmo conscientemente. No ser como un disco rayado que sigue cantando el mismo ritmo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Alguien con 60 años vino a mí ayer y me dijo, mi marido no me presta suficiente atención. Le dije, debes alegrarte. Si tenías estos problemas cuando tenías 18 años, no está bien, pero es entendible. a los 60 todavía tienes el mismo problema. Si a los 60 aún es un adolescente, nadie te va a tolerar. Nadie va a tolerar a una persona de 60 años que se comporta como un adolescente, ¿verdad? Por lo tanto, si no aprendes a cambiar conscientemente el ritmo del cuerpo, la mente, la emoción, la química, la energía, te volverás como un disco rayado que simplemente repite las mismas cosas una y otra vez. La manera más fácil o el modo más simple de romper los ritmos que son compulsivos en ti es empezar a hacer cosas que no te gustan. Te gustaría empezar la mañana con un chocolate, pero aquí le empiezas con una bola de neem. Justamente lo que no te gusta. Si quieres romper tus ritmos emocionales, la cosa más simple es buscar a alguien a quien no puedas soportar y trabajar con él. Escógelo como tu compañero de trabajo. Alguien a quien simplemente no puedes soportar. Estas son las herramientas más simples, tal vez drásticas, pero si no quieres perder tiempo en tu vida, ese es el camino a seguir. solo levántate por la mañana y haz lo que no te gusta. Después de un tiempo verás que tus gustos y aversiones son necesariamente tu creación. No son leyes dadas por Dios sobre lo que te debería gustar y lo que no te debería gustar. No tiene nada que ver con el objeto de tu agrado o con el objeto de tu desagrado. es tu compulsividad la que hace que te atraigan ciertas cosas y te repenen otras. Gracias.